Bienvenidos a SaboraFútbol, el canal de Mao 5 estrellas Y hoy, chicos, traemos un partido dentro del partido Tenía muchas ganas Sí, sí, se ve, se ve, yo también No se ve, tío Que sí, que yo tengo ganas Venga, venga, más ganas ¡Tengo muchas ganas! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues vosotros ya conocéis cómo va la dinámica de este juego Pero a lo mejor hay nuevos suscriptores que no Así que Andrés, explícalo, por favor Pues nada, básicamente os vais a vídeos antiguos y lo veis Nada, que es broma, que es broma Nada, mira, aquí... Pero sí, también Sí, también, también tienes que verlo, eh Pero nada, básicamente, ahí hay unos muñequitos muy guapos Justo hay uno que es algo que a mí me parece más atractivo Joder, joder, tío, eres cargo Bueno, están ahí los muñequitos que nos representan a nosotros Vale, pues ahora están en el centro del campo Pero si, por ejemplo, yo acierto una pregunta, me voy a la frontal del área Si acierto a Juan, se va a la frontal del área Si se falla, se retrocede Exacto Y nada, hay gol directo, ¿no, Guillén? Eh, sí, porque te lo he dicho antes de cámara Pero sí, hay gol directo Antes de cámara Te lo he dicho fuera de cámara, hay gol directo Pregunta a Amado 5 estrellas Que es gol directo, como hemos dicho, es de cualquier posición Así que empezamos con la primera pregunta Vale ¿Jugador del Real Madrid que nació en Nueva Caledonia? Sí, yo ¿Andrés? Ah, sí, yo Ah, sí, Andrés Cristian Carambe ¡Correcto! No, es Carmeu Carmeu Así se pronuncia en castellano Avanza, Andrés Cabrera ¡Avanti Amici! ¡Avanti! Venga, segunda pregunta ¿Le ha mejor Mau 5 estrellas con el mejor zumo de limón natural? Juan Rattler Pues ponte Mau 5 estrellas Rattler Venga, se le va a dar por buena What the hell, tío Poned en comentarios que aquí el juez está comprado ¿Pero qué comprado, tío? Si vas uno Bueno Ha fallado Si vas en la frontal Venga, los dos en la frontal ¿Viste, tío? ¿De dónde lo has sacado? No lo sé, llevamos tres años con él en este canal, tío ¡Vamos a avanzar! Vaya, ha coincidido con una pregunta 5 estrellas O sea, que en realidad la utilidad es la misma, ahora mismo No me esperaba que llegara esta lejos ¿Quién fue el jugador Mau 5 estrellas en el Getafe en la pasada temporada? ¿Andrés? Jorge Molina Incorrecto Vas a tener que retroceder, amigo Como siempre en la vida Estoy entre dos, tío Muy bien Pero voy a decir uno Vale, sí, sí, tiene sentido Va a ser el otro Jaime Mata Incorrecto ¿Qué tiene? Ni tampoco Era Maximovich ¿Maximovich? No lo habría dicho en la vida Mi favorito No lo habría dicho en la vida Mi favorito Retrocedéis los dos Volvemos al medio del campo Siguiente pregunta Primer nombre de la ciudad de Madrid Tengo muchísimas dudas No me he hecho daño en el cuello Para Juan ¿Mairit? ¿Cómo lo ha pronunciado? Me vale Me vale Correcto Me vale Se le falta una letra Y además es Gol 5 estrellas No, es 5 estrellas No No, esta no era Me valía Mairit o Mayerit Que son las dos Formas en las que se podía decir el nombre de Madrid En árabe Que fue su primer nombre Gracias al brazo de Tigirle Pregunta Pregunta Mago 5 estrellas ¿Para que avanza? Sin contar la temporada 19-20 Temporadas que ha estado le ganas en primera Te has adelantado Pero muchísimo No, creo que no Aibar Mira Me vamos a superar Mmm Tres ¡Correcto! Celebra Lomas, tío No, lo celebra mi muñeco Ah, es verdad, tu muñeco Los dos únicos ecuatorianos que han pasado por la historia del Real Valladolid Ah, tío Os habéis adelantado los dos Estad atentos, ¿vale? No sé que la da primero Andrés Me sé uno Muy bien, pues son dos Vale, gracias Caviedes ¿Rebote? Caviedes y ¿Rebote? Cinco ¿Es igual cinco estrellas? No Cuatro Tres Dos Uno ¿Rebote? Iván Caviedes Y Steven Plaza ¡Correcto! Yo, yo yéndome a los noventa y demás Avanza, Juan Arredita, y tú te retrasas Mejor clasificación del Real Sporting de Gijón en primera Maestro del Viento Va a decir el Maestro del Viento Va a decir el Maestro del Viento Mira, es que está comprado todo, el comité, el colegiado, todo Dudo entre dos puestos Va a decir segundo ¡Correcto! Gol Gol Gol, 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 gol Gol Pregunta Mau cinco estrellas Vamos, vamos, va, me meto en el partido, eh Mayor goleada en la historia del Getafe en primera Andrés ¿Mayor goleada de diferencia De goles en el mismo partido O de muchos goles dentro del mismo partido No, no, o sea, tenéis que decir el resultado Pero de diferencia de goles entonces, entiendo O sea, el resultado La mayor goleada que tiene el Getafe Vale, sí, sí Creo que te ha explicado la pregunta Es muy aleatorio, por eso la pregunta 5-1 Incorrecto 4-0 Incorrecto Me apetece jugar Me apetece jugar más Para que tengáis otra oportunidad Digo 3-2-1 y eres el primero que aplauda 3-2-1 Has adelantado muchísimo, tío Vale, 4-1 Incorrecto 5-0 Incorrecto ¡No quiero! Creo que hay que haber dejado que de... ¡Qué poco tiene! Y marca ahora en el cabrera Pues vamos con la siguiente pregunta ¿Cómo también se le conoce a la carretera de Andalucía? ¿Te has adelantado? Te adelanto siempre ¿La Ruta de la Plata? Incorrecto La N1 Incorrecto Tío, si no sabéis las autovías de España No, no cojo el coche La A5 La A4 Autovía del Sur Pregunta mao 5 estrellas Los dos únicos jugadores congoleños que han pasado por el Rayo Aigan Buah, qué difícil, tío Voy a decir... Es que... Va a estar mal Gael Kakuta Y Wilfred Abbaugh Navarre Incorrecto Yo también iba a decir esa que esos dos Así que voy a decir Gael Kakuta Y Manucho Incorrecto Uno era Kakuta Y el otro era Embula No, no lo habría sacado Jugadores actuales Que han pasado por el Rayo Aigan Bueno, pues... Nos vamos A la portería, chicos Pregunta mao 5 estrellas Jugador madrileño con más partidos en la historia del Real Madrid El maestro del viento dice que Andrés Iker Casillas Incorrecto Raúl González Blanco Correcto Toma, perro Qué cagada, tío 550 partidos ¿Gol? Gol, gol, célebralo Y ya no puedo ganar salvo que el último tiro valga el doble No, ya no, tío Ya no, sabes Venga Pregunta mao 5 estrellas ¿Es muy sencilla? Bueno, creo que sí La raza de mi perro Es muy sencilla, dice Es un perro Es correcto Que no sé quién ha sido el primero, eh Si yo no me sé razas de perro Me conozco un salchicha Espera, escucho La voz de diciembre La voz de diciembre Diciéndome Pero a ver que uno tiene que tener la vez ¿Quién tiene la vez? No lo sé Jugamos en equipo Jugamos malísimo con los perros Y un punto para cada uno, ¿vale? Vale, venga Un punto para cada uno Si le adivináis El husky es una raza Este es un perro pequeñajo Sí De los que les cuesta respirar Vale Están los de la lengua azul Esos no son No, no Eso es como asiático Eso es un gato No, eso es un perro Es un perro, vale Pues un cocodrilo Tío, que yo no sé Vale, espera Tiene el nombre como de Como de monarca Chihuahua, no No, como de monarca Va bien, va bien Felipe II No, no, no Raza Felipe II No, no, no Vale, lo tengo Carlino Correcto Muy bien Carlino O Pug me valía Bueno, pues ganador Juan Arroyita Dale la enhorabuena a Juan Muy bien jugado, eh Gracias Está muy bien jugado ¿Os habéis divertido? Me ha escupido aquí Bueno chicos Este ha sido El primer partido Dentro del partido De la tercera temporada De Sagora Fútbol Y vamos a celebrarlo Con un brindis Me parece una buena celebración Por vosotros y vosotras Chao Os queremos Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil